Bienvenidos todos los amantes de la libertad y la democracia. Hoy es un día emocionante, porque en esta ocasión vamos a hablar sobre el portaaviones más poderoso y caro de Estados Unidos, que inicia su primer despliegue completo tras años de retrasos. Mis amigos, ¿a dónde se dirige? Te contamos, que el portaaviones más avanzado y costoso de la Armada de Estados Unidos, el USS Jarrod R. Ford, zarpó desde su base, en Virginia, en su segundo despliegue operativo y primera misión de crucero, después de haber sufrido una serie de problemas técnicos y de otra índole tras su entrega oficial hace cuatro años. Mis Patriotas, la nave ahora encabeza el grupo de ofensiva que está formado por los destructores Ramich, MC Fowle y Thomas Hagner, que también zarparon de sus bases. Así, el grupo, que terminó sus prácticas de acción conjunta en abril, se dirige a la sexta flota de Estados Unidos, donde ejercerá de apoyo para las fuerzas navales estadounidenses que operan en Europa y África. En su primer despliegue operativo completo, el USS Jarrod R. Ford sustituirá al portaaviones USS George H. W. Bush, de propulsión nuclear, de la clase Nimitz, que, por su parte, regresó recientemente a la base naval de Norfolk, situada en el estado de Virginia tras concluir un despliegue de casi ocho meses en la sexta flota. La nave USS Jarrod R. Ford obtuvo todas sus certificaciones y cumplió con todos los requisitos para el despliegue. Está programado que sea desplegada la primera semana de mayo, señaló en abril el capitán de navío Brian Markath, responsable del programa de portaaviones de la clase Ford. Amigos, se prevé que el USS Jarrod R. Ford realice operaciones rutinarias en aguas de toda Europa, al menos inicialmente. El portaaviones ya realizó un breve despliegue operativo en el Atlántico el año pasado, que incluyó ejercicios con aliados y socios europeos, pero la propia armada estadounidense admitió que era más bien una prueba de las capacidades generales del buque. Cabe añadir que los grupos de incursión de los portaaviones de las armadas de todos los países suelen estar escoltados durante sus despliegues por uno o más submarinos de defensa. Sin embargo, la verdadera misión del grupo de incursión del USS Jarrod R. Ford sigue siendo incierta al proponer dos posibles áreas de actuación, Europa, una región sumida a una de las crisis de seguridad más grave en años, u Oriente Medio, que ha vivido últimamente un aumento notable de la tensión. Patriotas hay opiniones encontradas, escuchen este y dime tú qué opinas. Pues según un experto en este tipo de tema, el cual pidió que no reveláramos su nombre nos dijo, que según él, la tecnología militar ha avanzado tanto en los últimos años que las flotas de portaaviones ya no son la principal arma de defensa y ofensiva en un conflicto bélico entre grandes potencias. Las nuevas armas, como los torpedos de alta velocidad y los misiles hipersónicos, son mucho más eficaces y difíciles de detectar, lo que hace que los portaaviones sean obsoletos. Y continuó diciendo, que es importante que los países inviertan en tecnología militar de vanguardia y modernicen sus sistemas de defensa y ofensiva para estar preparados en caso de un conflicto. Sin embargo, también es importante tener en cuenta los problemas presupuestarios y las implicaciones éticas y humanitarias que conlleva la producción de armamentos. Dicho en otras palabras, amigos, según lo expuesto anteriormente, él cree, que la guerra moderna ha cambiado drásticamente y los países deben adaptarse a estos cambios y estar preparados para enfrentar nuevos desafíos. Y tú dime qué opinas. Dios proteja y bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump presidente 2024.